Hola, ¿qué tal amigos de nuestras redes sociales? A continuación presentamos el resumen vespertino del periódico El Día, los acontecimientos más importantes hasta este momento. Paulino Sein confirma que Pepe Goico fue asentido e indemnizado en 2019. El presidente declara tres días de duelo por fallecimiento de Doña Rosa Gómez de Mejía. El Ministerio Público afirma que imputados en Operación Discovery simulaban call centers y desde allí desarrollaban estrategia para estafar. La coalición por la seguridad social DITNA anuncia para el miércoles a las 8 de la noche, caserolazo nacional en demanda de que sean restituidos fondos de pensiones. En las globales, la ONU advierte a Rusia que no podrá ganar la guerra y que debe negociar. En espectáculos, Coldplay hace parada técnica a comprar Janik X antes de su concierto de esta noche. Amplíe estas y otras informaciones en nuestro portal eldia.com.do Y síganos en nuestras redes sociales en Instagram y Twitter como arrobaeldia-debajodeo Y en Facebook, Periódico El Día. Estuvo con ustedes Katherine Espino. Somos Periódico El Día. Cada día mejor.